Estoy estresado y cuando digo que estoy estresado no es para que nadie se preocupe, estoy bien, no se preocupen, pero ahora mismo en este momento mi gente tenemos tantas cosas que hacer y algunas de esas cosas se demoran meses y meses para hacer que la verdad que no hemos descansado y ustedes se preguntarán malo pero qué es lo que tienes que hacer. Bueno mi gente solamente en el JL tenemos que hacer muchísimas cosas, después viene el JK de luna, después viene el JK que después viene, déjenme explicarles, ahora mismo aquí mi gente tenemos que cambiar neumáticos, por qué, porque viene el invierno estos son neumáticos stickies o pegajosos que para que ustedes tengan una idea cada neumático de estos cuesta 1200 dólares, es decir estos neumáticos no se pueden estar arruinando con el invierno, cuando me refiero al invierno me refiero a la nieve, nosotros podemos conducir esto en la carretera normalmente, pero vamos a hacer muchísimo contenido de nieve este año, ya que estamos cerca de lugares donde nieva, cuando me refiero a cerca me refiero a media hora, 40 minutos, es decir que vamos a estar haciendo camping, vamos a estar haciendo off road, vamos a estar haciendo muchísimas cosas, entonces tenemos que cambiar los neumáticos, Maxim nos está enviando neumáticos que se puedan poner en nieve, a la misma vez montar y desmontar rines bedlocks cuesta muchísimo trabajo, voy a necesitar rines nuevos también, que pasa, que no queremos estar desmontando y montando y cuando se acabe el invierno o hagamos algo de piedras estar desmontando y montando rines de nuevo, es decir todo esto se va a quedar así puesto con rines nuevos 17 por supuesto, eso es algo que ya viene en camino, la otra cosa acabamos de poner las puertas regulares como pueden ver y si mi gente si cabe el techo regular aquí todo como si fuera de fábrica, no sé si se recuerdan haberlo visto, ayer le metí buena limpieza al JL por supuesto para como voy a tener el techo puesto y no voy a estar entrando polvo ni tierra ni nada de eso mi gente, ya quiero limpiar el tener el Jeep listo lo que es en el interior, pero también en el camino de encima, bueno unas amistades de nosotros nos regaló así como escuchan mi gente nos regaló esto, y que es esto malo, una caja de transferencia de Rubicon para que el JL funcione mucho mejor, a la misma vez esto hay que cambiarlo lo puedo usar así mi gente, pero no me gustaría tener unos espejos así colgando ya que se ve feo y se ve mal, que otra cosa tenemos que hacer tenemos que acabar de empezar el proyecto JK mi gente, mírenlo ahí, los diferenciales Ultimate Dana 60 nuevos los tenemos acá abajo, como pueden ver nuevo que no sea ni vaya nada y por supuesto el delantero, allá está nuevo también que no sea, pero no hemos tenido ni tiempo por supuesto vamos a poner suspensión nueva, a lo mejor amortiguadores nuevos es decir, coelobes nuevos, le vamos a cambiar todo a este mi gente todo, estamos hablando de Rocksliders, Fenders, Guardafango el bonete, el hood, todo, todo se le va a cambiar esto a este Jeep por supuesto ahí tienen la mayoría de las cosas y como pueden ver tenemos otro diferencial de Spicer ahí y para qué es ese malo, bueno ese diferencial nuevo en la caja y todo es para el Comanche o para, que me parece que sí va a ser para el Comanche o para el Cherokee XJ pero antes de pasar para Cherokee XJ también tenemos los guardafangos delanteros del Next Venture como ustedes saben ya pusimos los traseros y ahora falta poner los delanteros pero todo eso hay que pintarlo antes de ponerlo después estamos para la belleza de Cherokee XJ que a nosotros nos encanta pero por estar tanto tiempo aquí parado sin hacerle nada, la batería con todos estos fríos mi gente estamos hablando de fríos que baja la temperatura a 32 grados Fahrenheit que son 0 grados Celsius y la batería está tanto tiempo sin usarse, sin moverse la batería ahora no funciona solo tengo que ir a la agencia de autos pares a comprar una batería nueva por supuesto esto como está tan ya a la gente le molesta cuando yo digo un auto viejo y eso no tiene nada de malo por supuesto tener autos viejos no tiene nada malo aquí tenemos dos pero como ya tiene muchos años este vehículo mi gente las cosas, los bujes, la suspensión y todo eso ya se va deteriorando miren la distancia que hay aquí cuatro dedos comparado con aquí como cinco dedos más o menos y eso no viene así de fábrica eso hay que cambiarlo por supuesto están neumáticos ya ustedes saben que hay que cambiarlo es decir vamos a necesitar neumáticos nuevos para esto ya están deteriorados a lo mejor sabrá yo de qué año son estos neumáticos vamos a ver si lo encontramos por ahí no, no son tan bien, son del 2019 a lo mejor no sé, no sé qué pasa por no moverse se arruinaron se arruinaron y por supuesto que hay que cambiar los neumáticos pero cuando cambien los neumáticos hay que ponerle rines nuevos es una bola de nieve mi gente que va a cambiar este Jeep por supuesto está en bastante buenas condiciones pero no está perfecto hay que hacerle dos o tres cosas en el interior también este volante mi gente está bastante malo el asiento está bastante malo por supuesto que se puede conducir así pero este asiento no sé qué pasa que está bastante suelto a lo mejor no tiene nada malo pero a la misma vez una vez que quites el asiento ya quiero poner asientos nuevos como les dije todo es una bola de nieve y este mi gente vamos a estar haciendo este vehículo máximo, máximo, máximo con neumáticos 35 ¿por qué no vamos a hacer algo loco con esto? porque ya tenemos ya como ustedes saben dos vehículos el de Luna y el JL que tenemos para hacer rock crawling extremo, extremo y también vamos a estar modificando a lo mejor dejamos el Jeep de Luna que es un dos puertas para el la costa este de los Estados Unidos ya que ese Jeep allá funciona súper bien y como ustedes saben se construyó para eso para la costa este los árboles el fango el barro y todas estas cosas y aquí no funciona muy bien ¿por qué? porque fue un vehículo hecho para eso este vehículo es el que Luna va a estar utilizando es decir el JK cuatro puertas ya que es más largo y más estable eso es la idea que tenemos ahora Luna lo va a estar utilizando aquí en el en el West Coast es decir en Utah Texas Colorado y todas estas cosas va a utilizar este vehículo aparte de todas estas cosas mi gente primero no quiero que ustedes piensen que yo me estoy quejando ni nada sino que hacer lo que nosotros hacemos mi gente es algo que toma bastante tiempo planificar toma bastante estrés y todas estas cosas y entonces uno muchas veces se vuelve loco porque no sabe qué hacer primero no sabe qué hacer después en este caso yo me siento de que como tengo tantas cosas que hacer en este momento no sé qué hacer primero entonces me quedo como que frisado de que no sé qué hacer primero y qué hacer después gracias a Dios mi gente nosotros vivimos una vida bastante yo diría que la vida perfecta para nosotros ¿por qué? porque estamos haciendo algo que que nos gusta que es nuestra pasión entonces no piensen que me estoy quejando de esta forma ni nada somos súper afortunados de hacer lo que hacemos y de tener esta vida ahora para el 2025 esa es la otra cosa que nos estresa mi gente en el 2025 aparte de tener muchísimos eventos tanto aquí en la costa oeste de los Estados Unidos es decir Utah, Texas, California Colorado y todas estas cosas como el este que me refiero a Florida Tennessee Pennsylvania y todos esos lugares mi gente para que ustedes tengan una idea Pennsylvania a nosotros nos queda a 2000 millas de aquí ahora les voy a traducir esto en kilómetros bueno y como pueden ver aquí mismo 2066 millas mi gente tenemos que ir desde Utah aquí completamente o por Colorado o por la parte de abajo hasta Pennsylvania mi gente miren esto de un lado a otro de Estados Unidos y cuando tenemos que ir a Jeep Beach tenemos que ir hasta acá abajo hasta la Florida hasta Daytona Beach es decir que son viajes bastante bastante largo que tenemos que hacer tres veces el próximo año de 2025 bueno para que ustedes tengan una idea 2066 millas son 3324 kilómetros como ustedes se pueden imaginar eso es muchísimo muchísimo distancia muchas veces en su país en los países de ustedes no pueden manejar esta distancia porque ya se pasarían uno o dos países más 3324 kilómetros es muchas veces el año que viene lo tenemos que hacer dos veces disculpen tres veces primeramente tenemos que ir a Jeep Beach en abril después tenemos que ir en agosto a Tennessee Smoky Mountain Jeep Invasion y no me acuerdo si es en julio o junio tenemos que ir hasta Pennsylvania que es el donde le enseñé el mapa que es el completamente a todo el lado el otro lado de Estados Unidos y con que movemos todos estos vehículos con la F350 y la F350 vamos a principio del año a estar poniéndole parachoques nuevos vamos a estar poniéndole winches vamos a estar poniéndole bueno parachoques delantero y trasero vamos a estar poniéndole los brazos estos es decir los portapies eléctricos que por supuesto esto no va a durar ni semanas ni meses pero son cosas que también tenemos que hacer aparte de todo lo que tenemos que hacer ya en estas cosas hay que cambiarle todos los neumáticos a los trailers que también eso son cosas que hay que hacer porque si no cambias los neumáticos se te van a reventar en el medio de la carretera eso es una cosa que pasa muy común aquí cuando pasas cuando haces tantas distancias de un lado a otro como les dije 3300 kilómetros de distancia hay que cambiar los neumáticos todo tiene que estar al día todo tiene que estar revisado mi gente y se me olvidó decirle otra cosa muy 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 importante que muchos de ustedes me han preguntado Marlon que ha pasado con el camión grande de ustedes con el RV mi gente desde que nos mudamos se parqueó aquí es decir en la casa de nosotros y no lo hemos movido que pasó con las baterías lo mismo que le pasó al Cherokee XJ las baterías están muertas ahora por el frío y hay que cambiarle las baterías también diciéndoles todo esto también queremos incorporar aparte de todo lo que tenemos que hacer aquí por supuesto tenemos que queremos incorporar viajes internacionales queremos ir por supuesto a Costa Rica mi gente a nosotros nos encantó Costa Rica Costa Rica para nosotros ha sido uno de los lugares más bellos no solamente el lugar sino las personas mi gente las personas de Costa Rica si ustedes no conocen a un tico o a una tica mi gente bellas personas todo el mundo que conocimos ahí son tan buenas personas que da gusto visitar el país porque todo el mundo ahí te va a recibir con una sonrisa ahí todo el mundo va a estar alegre la verdad que vale la pena 100% ir a Costa Rica se los recomiendo a todos ustedes también queremos ir a España nos han invitado 20 mil veces a ir a España y no hemos ido cuando vayamos a España no se puede ir por un día mi gente como es un viaje tan largo que queremos tomarnos tres semanas mínimo 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 dos semanas la verdad que para recorrer todas las las no todas las ciudades pero muchas de las ciudades ir desde Barcelona yo sé que tenemos mucha gente en Barcelona en Madrid y en muchísimos otros pueblos que también queremos conocer a todo el mundo y hacer afro con todo el mundo todo esto lo tenemos que hacer teniendo en cuenta toda la locura que tenemos acá en Estados Unidos mi gente también queremos ir a México la verdad que en México tenemos muchísimas personas la verdad como ustedes pueden apreciar nuestra vida aparte de ser perfecta como porque estamos haciendo lo que nos lo que nosotros queremos y lo que nos gusta por supuesto es de mucha 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 preparación y muchas cosas atrás de cámara que ustedes no ven y de esto se trata el video de nuevo no quiero que ustedes piensen que me estoy quejando ni nada de eso ya que amo lo que hago solamente les quería dejar saber un poco más de todos los proyectos que tenemos en el 2025 todas las cosas y nada que nos encanta lo que hacemos mi gente la verdad que sí la verdad que nos mudamos aquí estamos viviendo en Utah yo sé que muchísimas personas especialmente encima vinieron no muchísimas personas vinieron como dos o tres suscriptores que hace años que no nos ven pero por supuesto que no nos conocen y nos preguntaban si nosotros estábamos viviendo todavía en Miami es decir que hace años que esas personas no ven nuestros videos mi gente nosotros nos mudamos para Utah para poder hacer más off road pero a la misma vez tenemos tantos proyectos que no sé si cuando tengamos estos días dedicárselo a hacer lo que tenemos que hacer aquí es decir hacer los proyectos en el garaje poner guardafangos poner la caja de transferencia y todo eso o ir hacerles videos de off road y que esto sigue esperando bueno mi gente para que ustedes tengan una idea cuando digo cuántas rutas nosotros tenemos nosotros tenemos muchas rutas eso que se ve verde que parece esto el back door to Babylon eso es una ruta la sur del lado son otras rutas esto de aquí de Tuckerfield la verde es una la azul es otra todos estos caminos que se ven verde azules son rutas todo esto es alrededor de nuestra casa miren esto cada una con un nombre diferente cada una diferente pero aparte de eso de las rutas que están afuera del parque tenemos el parque de San Jalo que es todo este espaguetis que por supuesto hay muchísimas rutas que nos hemos hecho aparte del parque de San Jalo miren esto tenemos más rutas por acá y mi gente todo esto son rutas diferentes miren esto miren donde nosotros vivimos que no hemos hecho ni un 5% todo esto son rutas mi gente miren esta locura miren el espagueti este que tenemos en Arizona aquí mismo Arizona para que ustedes tengan una idea está como a 3 o 4 horas de nosotros este lugar Sedona pero miren todo esto mi gente nosotros vivimos en un espagueti de rutas que la verdad que nos tomaría años años de años poder hacer entonces le quería preguntar esto que ustedes prefieren videos más de construcción o videos más de rutas de offroad y de exploración y a la misma vez de overlanding porque queremos empezar más ya que estamos en este lugar tan bello que se llama Utah hacer más overlanding y contenido más que no sea más destructivo ya que muchas personas me dicen Marlon no hagas cosas tan difícil porque nosotros no podemos hacer ese tipo de cosas entonces no podemos hacer esa ruta por eso queremos modificar el Cherokee y el Comanche para hacer rutas más fáciles de offroad y a la misma vez poder hacer camping y overlanding y todas estas rutas enseñarle lugares nuevos lugares escondidos y todas estas cosas una pregunta que también recibo bastante es Marlon que ustedes hacen con nuestros animales mi gente cada vez que nosotros viajamos a cualquier lugar ya sea una semana unos días dos días tres días dos semanas cuando vamos internacional tenemos que buscarnos alguien que se haga cargo de nuestros animales nuestro bello Héctor como ustedes saben Héctor tiene un tamaño bastante cómodo para poderlo llevar a lugares que sean fáciles es decir que no sea muy loco hay muchos hoteles mi gente nosotros nos quedamos que aceptan perros pero otros no entonces depende de la ciudad depende de eso se puede llevar a Héctor o no nosotros también tenemos el Grandanés que como ustedes saben el Grandanés no lo van a aceptar en ningún hotel no va a caber en el carro cuando hacemos off-road ni nada de eso pero también tenemos al comandante este a este bello gato que muchas personas me preguntan malo porque ya no lo hemos visto tenemos el gato todavía mi gente que el gato no lo acepta ni puede hacer off-road con nosotros ni nada de eso bueno en conclusión cada viaje que nosotros hacemos tenemos que contratar a alguien que muchas veces está disponible y muchas veces no si no está disponible tenemos que buscar a otra persona que nos cuide por supuesto todo esto se paga esto no son amistades ni yo le preguntaría a alguien que nos cuide los animales de nosotros por tres semanas tenemos que buscar a alguien que se dedique a cuidar animales para que venga a nuestra casa a cuidar a los animales mi gente es una locura la verdad mucho planificaciones planificamiento bueno hay que planificar mucho cada viaje y cada lugar donde nosotros vamos bueno ya se me había olvidado esto mi gente esto es una cosa de que Kevin de Lightbrite me regaló hace ya unos cuantos meses y no he tenido tiempo para instalarlo que es esto Marlon bueno esto es un volante que ya viene con los cambiadores es decir para poderle cambiar las velocidades y no tener que estar cambiando las velocidades ahí abajo por supuesto la bolsa de aire y todas estas cosas se le transfieren igual que los botones de acá se le transfieren a este volante pero le agrega esto y aparte de eso le da calefacción al volante como pueden ver los cables los tenemos acá abajo de calefacción esto es una cosa que también tengo pendiente hacerlo mi gente pero como ustedes saben tengo muchas tantas cosas que la verdad no sé ni por dónde empezar otra cosa que está esperando hace bastante tiempo mi gente son los frenos barrenados para el Jeep de Luna que tengo que hacerlo también por supuesto desde hace meses esto está esperando aquí mi gente es decir desde que vivíamos en Tennessee ya ustedes saben ya que antes de abril están esperando estos frenos barrenados para el Jeep de Luna que tengo que hacer también y bueno esto también está esperando pero no tiene tanto apuro ya que no hay apuro cuando ya ustedes les voy a dejar saber lo que es esto esto es una bomba de freno es decir el Brake Master Cylinder del JK cada cuatro puertas que se llama J8 una de las más famosas que las personas ponen o una de las únicas opciones pero también tenemos este que es los cambiadores de velocidades de B&M que tenemos que instalar también de nuevo todo esto para este Jeep que lo tenemos pendiente hace meses desde Tennessee y no hemos hecho pero como no tenemos apuro porque los diferenciales no están puestos no tenemos que hacerlo ahora mismo vaya bueno esto es algo que mi gente que le tengo que hacer un video de esto por supuesto baterías esta batería nos acabo de llegar ahora que es la nueva de Blue Etty y es una batería más bien que se usa para camping ustedes han visto estas baterías ya en el canal de nosotros pero esta batería es diferente y le vamos a estar haciendo un video para explicarle el por qué por supuesto como ustedes pueden ver mi gente después de decirle todas las cosas que tengo pendiente hacer son muchas cosas son muchas cosas muchos videos pendientes muchos viajes pendientes de nuevo mi gente no quiero que ustedes tomen este video a mal ni que me estoy quejando ni nada simplemente les estoy dejando saber todas las cosas que pasan detrás de cámara que ustedes no tienen idea de qué es lo que está pasando y entonces muchas veces las personas cuando no ven un video por 3 y 4 días se piensan que nosotros no queremos hacer videos o que sabrá Dios las excusas que se inventan la gente en sus cabezas estamos trabajando bastante duro estamos tratando de que el canal siga creciendo la misma vez recuérdense que la mayoría de los canales en español que ustedes ven yo diría que el 99.9 de todos los youtubers que ustedes ven tienen un solo canal de youtube mi gente nosotros tenemos un canal en inglés y otro en español lo cual quiere decir doble filmaciones doble edit editar los videos dos veces porque tenemos que editar en los dos idiomas tenemos que hacer miniaturas para los videos diferentes y todo eso que no viene al caso pero también una cosa muy importante es que tenemos la página más grande de jips y 4x4 de facebook con que le digo esto mi gente que nosotros tenemos que dedicarle muchísimo muchísimo tiempo a esa página de facebook mucho más tiempo que lo que se le dedicamos a youtube y la verdad que todo esto es como les dije una bola de nieve que cada vez se hace más grande mientras más pasa el tiempo gracias a dios subimos más más comentarios tenemos que contestar más mensajes y todo eso que yo trato de contestarle a todo el mundo en instagram mi gente si quieren ustedes hablar con nosotros no nos escriban por facebook ya que tenemos más de un millón de seguidores en facebook y son miles de mensajes que recibimos al día y no podemos ya que solamente nos dedicaríamos a contestar mensajes en facebook y no haríamos más contenido ni nada de eso con que le digo esto que si quieren contestarnos contactarnos o algo hablar con nosotros háganlo a través de instagram arroba ofroar and chill ya que eso es la única plataforma que tenemos al día con los mensajes trato de contestarle a todo el mundo el mismo día para que no se vuelva una locura entonces en instagram usted puede ver donde estamos nosotros todas las cosas en el momento que están pasando y todo porque estamos compartiendo historias y bueno todo pasa en instagram primero y ya después lo tiramos para youtube y todo nosotros tenemos ya en youtube subidos muchas colaboraciones con la gente del ibride pero queremos subirlas todo el mundo es decir nosotros y ellos al mismo tiempo es decir que tenemos que esperar por ellos para que terminen de editar los videos y todo eso ya todos esos videos muchos videos están subidos editados y todos en youtube por ejemplo un overlanding que hicimos con el con el liberty y muchos otros videos que ustedes van a ver muy pronto estamos tratando de subir esos videos todos los domingos con ellos a excepción de este domingo que fue cima que queríamos subir videos de cima primero porque acaba de pasar cima no queremos subir un video de cima dos o tres meses después o dos o tres semanas después ya que nadie le interesa ustedes saben a lo que me refiero pero tenemos mucho contenido filmado vamos a seguir filmándoles mi gente quiero preguntarles a ustedes que quieren ver primero quieren ver primero videos del Cherokee quieren ver que nos enfoquemos en el JK de cuatro puertas en que vehículo nos enfocamos primero también tenemos el Comanche que eso es un Revolu como se dice en Puerto Rico más grande ya que eso no tiene ni motor ni transmisión ni caja de transferencia ni nada sabrá Dios en que para ese proyecto pero vamos a hacer todo lo posible por hacerlo completamente todo nuevo y todo restaurado y hacer una cosa que sea bonita y que sea agradable ver a lo mejor va a ser tan bonito que va a ser un proyecto de cima pero de nuevo eso no está ahora mismo en el en el va a demorarse yo diría que muchos mucho tiempo en planificación ya que no tenemos ni una sola parte para el Comanche a no ser el diferencial trasero pero eso va a ser un Revolu tan grande mi gente una locura tan grande que va a tomar tiempo hacerlo pero déjenos saber hacemos primero el Cherokee XJ hacemos primero el JK cuatro puertas quieren ver más modificaciones del es decir hago todo lo pendiente que tengo para el JL tenemos dos o tres sorpresas también para el JL que no les puedo decir por supuesto oh se me había olvidado que también tengo el parachoque del JL y un condensador de JL eso es otra cosa que tengo en el garage mi gente que es de Next Venture Motorsport que es algo más extremo todavía un parachoque más extremo para el JL todavía hay que cortarle parte del chasis para instalarlo y es una cosa tan loca que hay que cambiar el condensador porque es bien metido para adentro es decir los neumáticos en el JL van a ser lo que va a tocar primero los obstáculos que el parachoque pero de nuevo son cosas pendientes de que es como les digo una bolita de nieve quedando vuelta y después se acumulan tantas cosas que me me estreso y no hago ni una sola cosa mi gente la verdad que espero que este video no le dé estrés a ustedes déjenme saber que quieren ver primero JL JK cuatro puertas el Cherokee déjenme saber en qué empiezo primero para irle subiendo videos de eso y que ya ir haciéndoles algo que ustedes quieran ver y a la misma vez incorporar videos de off-road en eso o si dejo todo así y solamente hacemos videos de off-road déjenme saber todo eso en los comentarios de abajo mi gente espero que no les aburra este video que le den una manito arriba ya que eso siempre me ayuda muchísimo y nos vemos en el próximo video hasta luego chau